¡Leonelo y Jueguero! Ok, chicos, voy a empezar el primero. Espérate. Ok, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Vamos a jugar Super Simon 6. El próximo juego está a punto de Roblox. ¡Leonelo y Jueguero! Ahí está, ya nos metimos. ¡Halo! El tema de este juego será... De Lolo. ...encontrar ese personaje. A ver, espérate, Axel. El Axel es Simón. Tres, dos, uno. Simon dice... Simón no dice. Vamos. Bájalo. Bájalo. Simon dice que vayas a Bowser. Axel, espérate. Nosotros nomás lo tenemos que poner... A Bowser. A ver... ¿El Bowser no está? Sí, ahí encontró a Bowser. ¡Ah, sí se cayó uno! ¡Ah, siento aquí lo! Simon dice... Simon dice... Elsa. Elsa. Tienes que encontrar Mickey. Elsa. En los que vayan a Elsa... ¿Somos Simón? Lo hacen mal. Porque pusiste... Simón no dice. Ok. Simón dice... No vayas a... Al señor cangrejo. Al señor cangrejo. A Mr. Krabs. ¿Dónde está? Allá está el cangrejo. Sí. Nadie se está yendo para allá. No vayas a Patrick. Hola. Ponle no... Ponle no... No vayas a Lisa. Al pato Donald. Al pato Donald. ¡Sonic! ¡Sonic! Me hubieras puesto no vayas a Sonic. ¿Dónde está pato Donald? ¿Ah? Ya le atribuyé. Ni yo lo encontraba. ¡Sonic! ¿Y cuéntame? Simón. ¿Y qué? 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 Vamos. A Scooby-Doo. ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Papá! ¡Y la cosa suena! ¡Papá! ¡Y el bum, 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 bum! ¡Y el bum, 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 bum! ¡Solo ese no encontró! No, todos se fueron para allá. ¡Son muy bien! A ver, yo le pongo uno. ¡Escoge uno! ¡Simón! No dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos ganaron! ¡Ah! ¡Papá! ¡Yo quiero jugar ahora! Ok, espérame. ¿Está preparado? ¡Está chilo! Yo voy a jugar aquí parado. Ok. ¿El próximo juego? ¿Será René Quine? ¿René Quine? ¿El tema de este juego? ¿Qué es el Mundo? ¡El Mundo! Axia, tú te sabes cosas de los planetas. Tres. Dos. Uno. ¡Comience! Las batallas. Dice. ¡Vayan a Europa! ¿Europa? No salen. ¿Qué? ¡No salió nada! ¡Ah! Simón dejó el juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¡Ganamos! ¡Oye, Ash! ¡Oye! ¡Date para acá, Kevin! ¡Y gané al cuadrado! ¡Gané al cuadrado! ¡Uy! ¡Perdón, Doña Delicadeza! ¡Ja, ja! ¡Chale! Le pusieron perdón, Doña Delicadeza. No sabía que te dolía que baile. ¡Y hago! ¡No! ¿Qué hicimos para este juego? ¿Será? ¡No hay más! ¡Youtube y hago! ¡Youtube y hago! ¡Ok! El tema es... ¿De este juego será? ¡Temporadas! ¡Temporadas! ¡Uh! ¿Lo hago en el cable, Axel? ¿Lo hago en el cable? 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 Dice... ¡Vamos a caer! ¿Qué? ¿Que no caímos? ¡No vayas en verano! ¡Ve a verano! ¡Ya! ¡Ah! ¡No vayas en verano! ¿Cuál es verano? ¿Eh? Verano, pues estás en la playa. ¡Que vayas a la primavera! ¿Cuál es la primavera? Las flores. ¡Ah, sí! Invierno, verano, otoño y primavera. ¡Me voy! ¡No, no! ¡Pues hay que ver el juego! Vamos a ver el juego para estar practicando. Simón dice que lo voy a hacer. Tienen que ir a... Está el del agua. El del agua. Mira, aquí están los motores, tus amigos. Hola, Norman. Vamos a caer. Eso no sé a qué se refiere. Amiga... ¡Aquella! Dicen que vayas a caer. Quítate, amiga. Mira, Axel, ¿dónde estoy? Simón, YouTube, Diego, ha eliminado a todos. Vamos a ponerlo aquí en frente. Me toca... ¡Amén! ¡Pip! 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 Están diciendo groserías. ¡Pip! ¿Dónde es? ¡Pip! El tema de este juego será torres robloxianas. A su becha. Dale tú, Kevin, yo no sé eso. Ni yo. Pero tal vez sí, sí. Comience. Comience la batalla. Dice... No, no me tocan. Ya te va la orden. Ahí va la orden. ¡Super Simon 6! ¡Le Loblox! ¡Le Loblox! ¿Quién está jugando a Kevin? Simón dice que encuentres a un jugador congelado y se pare sobre ellos. ¡Al Norman! ¡Al Norman! ¡Al Norman! ¡Al Norman! ¡Izquierda! 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 ¡Súbete! ¡Súbete ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Listo! Encuentra un jugador congelado y espérate sobre ellos. ¡Otra vez! ¡No! ¡Ellos no están congelados! ¡Ese sí! ¡Ese de enero! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡Se te va a acabar el tiempo! Porque si no vamos a perder. ¡Ahí! ¡Yo! ¡Yo también estoy ahí! ¡Otra vez! ¡Raspai! ¡Ahí quédate! ¡Arriba de él! ¡Me tiró! ¡Súbete! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Vamos a perder! ¿Has perdido? ¡No! ¡Lo hice! ¡No! ¡M rugby! ¡Otra vez si lo mismo! ¡No! ¡Amiga! ¡Dí otra cosa diferente! ¡Otras cosas diferentes! ¡Ya me tiró! ¡Ganamos! ¡Ganamos! No le entendí. El próximo juego está a punto de... ¡Hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá! ¡Simon 6! A todos les voy a poner que no. ¡Muro de celosia! ¡Muro de celosia! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comiencen los juegos del hambre! ¿Simón dice? Subir, ¿eh? No subas. ¿Eh? Rojo. No te subas al rojo. Todo aquel que piense que la vida no es así. ¿Simón dice? Simón no dice subir en azul. Sí, sube al azul. Perdero. Dale. Si vos no dice subir en... Rojo. Amarillo. Pues si no hay amarillo, si hay amarillo. No creo. No. Lo hubiera puesto en verde. Dale otra vez. Simón no dice subir en... Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Perdero. 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 Simón dice subir... En... En amarillo. A ver, perderlo. En amarillo lo puedo. Simón dice... Subir en... Amarillo. Rojo. Amarillo, dijo el láter. Ya perdimos. No. Simón dice subir en... En azul. Mira, ahí va por abajo, ahí va por arriba. Ya ganaron. Mira, ahí está tabulando. Oh. Otro más, otro más. Pero ahora yo quiero ser de los que andan allá abajo caminando. Bien jugado, chicos. Se la rifaron, amigos. Que sea de temporadas otra vez. ¿Eh? El de temporadas está padre, ¿verdad? El de las figuras, el de los niños. El de los caracteres. Papá, papá. El tema de este juego será... Temporadas. Esferas del dragón. Oh, qué padre. Esferas de pelotas. Tres, dos, uno. Que comience. Dice ella... Nada. Simón dice que el equilibrio en una bola roja. Roja, roja. Ah. ¡Ay! ¿Qué? Me toca. ¿Qué? Me caíste. Así de... Mira, déjame. Te voy a enseñar cómo se debe. Cómo se debe. No, mi hijo. Mira. Es que el Axel me movió. Es que la bola se mueve. Desde que se quedaba como esa. Simón dice que no balancees con una bola azul. O sea, te puedes subir a verde, roja y amarilla. Y aquí. Quiero hacer algo. Papá, súbete. Hay que ver cómo juegan. Mira, todos perdieron. Tienen que hacer una bola amarilla, ¿no? No. ¿A la bola verde? Amarilla. ¿A la verde? Ahora tienen que hacer una bola verde. Sí, lo que dije. Mira, este que anda aquí, mira. Ya faltó, mira. Muere. Tropicalis. Aquí llegó. Mira, esa ya perdió. Aquí está una amarilla. ¡Ey! Esta está una amarilla. Una bola azul. Ahí Teresa brincó al azul. Azul. ¡Oh, sí! ¡Qué limpieza! ¡Ey! ¡Yo quiero azul! ¿Ya está azul? Papá, ¿tú perdiste en esa ronda? Sí, pues ya se termina la ronda. En bola verde, mira. Ahí está en azul, mira. Ya todos perdieron. ¿Y ganaron? ¡Ey! ¡Ey! Vamos a jugar una última ronda. El Kevin. Y... 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 Y Axel. Y Axel. No voy a bajar. Ayer, chicos. Fue día de juegos y jugamos mucho en el premio. Y Axel. Y... 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 Ve en su brazo izquierdo. ¡Izquierdo! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! Es nuestra izquierda. ¡Ah! Porque está volteando hacia abajo. Hacia abajo. Simón dice que no... No vayas a su pierna derecha. Ahí quédate. Ahí quédate. La tocó una. Ahora dice... Simón dice... Ve a su cabeza. La cabeza como la tiene. Se cayeron dos. Es de anime. Y te animaste. Ve... En su torso. Ahí, ahí, ahí. ¿Este es su torso? Sí, espalda. ¡Eh! ¿Su torso qué era? ¿La nuca o qué? La cabeza. Mira. ¡La cabeza! A su torso. Y ahora sí quedaron ahí. ¿Qué le... ¿Qué le pasa a juego? Nos trolean. Yo creo que este es Simón. Espera, espera. Todavía no se acaba. Simón trolea, dice. Simón... Simón... El troleador. ¿Qué será? Mira. A brincar. Brinca. Quiero brincar. Quiero... Hay que ver quién gana. Simón. Dice. Simón dice. Ve a mi cabeza. Pero en realidad tendríamos que ir a la cabeza de la que está diciendo allá, ¿no? Ajá. Ve en su torso. ¿Qué? ¡Ganamos! Oye. Papá, pero el axel va a perder. Mira. Como ahorita brinda, el tenemos en la casa. ¿Me gusta? 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 Bueno, chicos. Hasta aquí vamos a jugar... Hasta aquí vamos a jugar el video de Roblox. De Simón. De Roblox. De Roblox. De Roblox. De Super Simon 6. Si les ha gustado... ¡Ah, Axel! Los planitos. Los planitos. Oye. El axel que nos diga. Ese sabe los planetas. No, no. Ya no sabe el que me diga. Axel. ¿Tú sabes cuáles son los planetas? Ya, yo no puedo decir que el axel me diga. Simón dice... No viajes al sol. Nos quedamos en Júpiter. En Júpiter. 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 Recuerden que subimos videos Ah, danos muchos, muchos, muchos Recuerden que subimos videos Todos los martes y jueves A la noche de mañana, hora de Y despídense mis cachorros Y despídense mis cachorros Choritos